Hago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estar haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza que me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo, me ilusionaste y me enamoraste Yo soy solo para ti